¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mire, la verdad. La verdad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba. De la única persona en el mundo que no pudo operativa semejante barbaridad. Es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir. Porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir... No. No, no. No podemos decir eso. Eso no. ¡Para, para, para! Gracias.